¿Qué tal amigos? Buenas noches Ya noche de viernes ¿Cómo se la van a pasar el fin de semana? Bueno, como todos los días Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante El tema del día de hoy es Yo me quiero ir a Estados Unidos porque quiero ganar en dólares Bueno, les voy a platicar hoy Que no necesitas irte a Estados Unidos Para que tú puedas generar ingresos en dólares O cualquier otro país Si tú te quieres ir a Europa y quieres generar ingresos en euros No necesitas irte a ningún país en Europa Para que tú puedas empezar a generar ingresos en esas monedas Y hoy vamos a platicarles un poquito Cómo a través de las redes de mercadeo Cómo a través del multinivel Tú puedes empezar a generar ingresos A través de estas monedas Sin salir de tu casa Les voy a platicar un poquito Cómo en mi caso me permite generar ingresos Desde Estados Unidos Sin yo estar en Estados Unidos Y cómo es que con el multinivel Podemos tener acceso a esta grandísima herramienta Que como siempre les decimos Uno de los beneficios más grandes Del multinivel O de las redes de mercadeo Es que el sistema de distribución Ya está resuelto Y ahorita lo vamos a ver Cómo funciona O cómo en mi caso Me permite generar estos tipos Este tipo de ingresos ¿Por qué? Porque mucha gente Tiene el sueño americano De irse a Estados Unidos Y tener una vida mejor Y no es que esté mal Pero si hay otras opciones De quedarte en tu país Generar estos ingresos Y estar en compañía de tu familia ¿Por qué no? Pero antes de explicarte Cómo tú puedes empezar A generar estos ingresos Sin importar en qué país te encuentres Sin importar en qué ciudad te encuentres El día de mañana A las 2 de la tarde Tenemos una presentación de negocio Donde les explicamos a detalle Cómo ustedes pueden empezar A generar ingresos extras Sin descuidar sus actividades Y de medio tiempo Cómo a través del cuidado personal Cómo a través de tu cuidado De ir mejorando tu estilo de vida Y tu composición corporal Puedes empezar a generar ingresos Y pues el día de mañana Les vamos a explicar exactamente Cómo ustedes pueden empezar A generar ingresos Aquí en la descripción de este video Vamos a dejar nuestro número telefónico Para que tú nos llames O nos mandes un mensajito Y nos digas ¿Sabes qué? Yo quiero acudir el día de mañana Al Hotel Monterrey A las 2 de la tarde Para saber exactamente Cómo puedo empezar a generar Ingresos ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar con el tema Esto se me ocurrió Porque el día de hoy En una conversación Con un familiar Me decía Lo que pasa es que Un amigo se quiere ir a Estados Unidos Él no está a gusto aquí Porque dice que Él podría ganar muchísimo dinero En Estados Unidos Con su profesión Con lo que él hace Aquí su trabajo No se lo valoran Él quiere ganar en dólares Y pues se me ocurrió ¿Por qué no compartir Este tema con ustedes? Porque a lo mejor Muchas personas No saben que a través De el multinivel Y específicamente Con lo que nosotros hacemos Que es Con Herbalife Ustedes saben que nosotros A través de Esta increíble empresa Podemos ayudar a muchísimas personas Y a través de esta empresa Podemos empezar a generar Ingresos En otros países Sin importar En qué ciudad Te encuentres tú Por ejemplo Les voy a comentar Un poquito mi caso ¿Cómo funciona? Yo radico la ciudad de Monterrey Hemos ayudado A muchísimas personas A mejorar su estilo de vida Su composición corporal Y también hemos ayudado A muchas personas A que también puedan Desarrollar este negocio Estas personas aprenden Estas personas Tienen conocidos En ciudades Como Estados Unidos Y nosotros Les podemos ayudar De la misma manera En que ayudamos A las personas En este país O en esta ciudad Y simplemente Por haberle recomendado A otras personas En otros países El consumo de la nutrición Porque esta es una gran Ventaja de esta empresa Esta empresa Está presente en 96 países Y tú puedes tener Ingresos En cada uno De estos países En mi caso Tengo algunos clientes Que están en Estados Unidos Ellos van Compran directamente A la compañía Hablan por teléfono Hacen sus pedidos En línea Por sus productos Imagínate que una persona Vamos a tomar Un producto aquí prestado Imagínate que esta persona Habla Ruralife Y dice Oye yo quiero Tomarme mi batido Quiero tomarme Mi malteada Quiero tomarme Mi shake Ellos lo piden Directamente A su ciudad En su país Y por el simple hecho De nosotros Haberles ayudado Simplemente por el hecho De nosotros Recomendarles La nutrición Ellos compran El producto Allá en su país En su ciudad Y a nosotros Nos llegan Un porcentaje De comisiones Comisión Por el hecho De haber Recomendado Este producto Con una persona Que radica En una ciudad Completamente Diferente En la cual Nosotros estamos En mi caso Tengo una persona En Rossville Tengo una persona En Dallas Tengo una persona En Michigan Y estas personas Consumen la nutrición Y por yo Haberles recomendado La nutrición Y por el que Estas personas Continúen Con su plan De alimentación A mi me llega Un porcentaje De comisión Por cada uno De estos productos Porque nosotros Los recomendamos Así de sencillo Entonces Hoy en día La tecnología Nos permite Llegar a muchísimas Más ciudades A muchísimas Más personas Yo no podría Haber ido Solamente En un solo viaje Y decirle a la persona Tómate el producto Y luego regresarme No La verdad es que Hoy la tecnología Nos permite Tener ese contacto Directo con las personas Hablar con ellos A través de una videollamada A través de Whatsapp Y simplemente Darles la información Necesaria Para que ellos Tengan un estilo De vida Un estilo de vida Mejor Que puedan mejorar Sus hábitos Y a través de esto Generamos ingresos Entonces amigos La verdad es que Si tu Realmente quieres saber Como funciona El multinivel Como funcionan Las redes de mercadeo Y como tu puedes Empezar a generar ingresos Sin importar En que ciudad Te encuentres Ven y escucha Esta oportunidad De negocio El día de mañana A las 2 de la tarde En el hotel Monterrey Ahí voy a estar yo Para poderlo recibir Ahí les vamos a poder Dar toda la información Y quería tocar Específicamente Este tema Porque muchas personas Tienen ese sueño Americano De querer ir a trabajar A Estados Unidos Tener una vida mejor Y no quiere decir Que esté mal Solamente que si hoy Tu puedes empezar A generar ingresos En dólares En tu ciudad ¿Por qué no hacerlo? Y lo mismo funciona Si se encuentra En algún otro país De Europa Tu vas a generar Ingresos en euros Así de sencillo Y la empresa Te los va a pagar Semana tras semana Simplemente Por haber recomendado Un producto Simplemente Por haber recomendado Una nutrición Que a las personas Les cambia la vida Por completo No solamente en su físico Sino en su comportamiento En su actitud En su ánimo En todo Por completo Entonces amigos Todas las personas Que realmente Estén interesadas En conocer Este negocio Esta oportunidad Nos vemos el día De mañana Para que ustedes Puedan conocer Cómo puedes empezar A generar ingresos Esta presentación De negocio Va a estar disponible En los últimos tres meses Semana tras semana Vamos a estar haciendo Reuniones En el Hotel Monterrey Para que tú Nos puedas acompañar Así es Entonces Si hoy no puedes Si el día de mañana No puedes No pasa nada Mándame un mensaje Nos adaptamos A tus horarios A tu estilo de vida Para que tú puedas ver Exactamente Cómo puedes empezar A generar ingresos Y si me estás viendo En alguna otra ciudad No específicamente En el área metropolitana De Monterrey Tenemos anclada Una presentación De negocio En nuestro canal De Youtube En nuestra página En Instagram Bueno en nuestro perfil En Instagram En nuestra página De Facebook En todos lados Tenemos una presentación De negocio Para que tú puedas ver Exactamente Cómo puedes empezar A generar ingresos Simplemente A través de tu cuidado Personal Y ayudando A más personas A que también Puedan mejorar Su estilo de vida Entonces amigos Nos vemos el día de mañana Cuídense mucho Y que Dios los bendiga Que tengan un excelente Fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!